Para recuperar los símbolos y recuperar la institucionalidad, debemos ganar la elección. Lo haremos a través de tres claves. Una alta participación, el acompañamiento internacional y una alta organización en cada centro de votación y en cada mesa. Hoy ya se han constituido más de 27.000 comanditos a lo largo y ancho del país y una estructura que nos permitirá la defensa ciudadana del voto popular. Trabajamos en planes con los mejores expertos para levantar nuestra economía, los servicios públicos, la educación, salud e instituciones. Todos los partidos políticos, organizaciones y sectores sociales están llamados a la recuperación institucional, económica y social de Venezuela. Amigos socialcristianos, les doy mi palabra. Los días que se paran del 28 de julio, trabajaré con mucho esfuerzo junto a los líderes de la Plataforma Unitaria y nuestra líder María Corina Machado para que se inicie la Venezuela institucional de desarrollo y oportunidades para todos que tanto hemos esperado. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos